Lores, Gustavo De Luca amenazando a Ravaida en el comienzo del encuentro. 3.584 espectadores en Santa Laura. El penal sancionado por Don Mariano Peña, seguramente estará en las polémicas, asienta el profesor Mario Gask. Ejecuta Rubén Espinosa, reciente incorporación roja, y anota su primer gol en la temporada 94. El festejo junto a sus compañeros. Unión, pese a la tozudez del rival, establece distancias en el marcador en 6 minutos. El centro de Gutiérrez, una buena combinación, y Alejandro Bernal decreta el 2-0 favorable a la Unión Española. Esto apenas pasada la media hora del periodo inicial. En el segundo tiempo, hay presión de la tercera región. Buscan con ansiedad el tanto del descuento. Aquí se produce una jugada curiosísima. Carlos Gustavo De Luca salva el gol de su equipo. Es una jugada rara. Y esta otra, también tiene algo de curioso. Cómo se rehace el portero Marco Antonio Cornés. Pero las cosas se ponen en su lugar para el equipo de la casa, para el cuadro de Santa Laura, cuando Morales en dudosa posición, está en las polémicas, convierte el 3-0 para el cuadro rojo. Se quedan parados dos hombres de Atacama, pidiendo la inhabilitación de Morales, quien liquida con certeza frente a un Cornés que queda sentado en el piso. Y Marco Cornés sería protagonista del partido sobre el final, cuando el árbitro Don Mariano Peña decreta un penal en contra de Carlos Gustavo De Luca. Otra jugada confusa y discutida. Sí, me dice Mario, gracias. El partido penal que ejecuta Marco Cornés y 3-1 el marcador final de este juego que abría la fecha en día sábado por la tarde. Un necesitado de triunfo, Era Coquimbo, recibió al poderoso Higgins, equipo que se pone en ventaja a los 24 minutos, con la presencia de un hombre que llamó la atención en la ESPN durante la semana. Se dieron los goles de O'Higgins y de Jorge Díaz frente a Rangers. Y miren qué golazo se despacha. Jorge Díaz, famoso ahora en la televisión por cable, poniendo 1-0 a O'Higgins. En el segundo tiempo aparece Coquimbo, conducido técnicamente desde las galerías por José Zulantay. Un Coquimbano de Tomo y Long. Penal, sancionado por Robles Mella. 10 del segundo tiempo, Barraza y el 1-1. A los 20 del segundo periodo, no pudo Rojas, esparza a Piacere. Es el 2-1. El mejor gol de la jornada, Carlos Rojas, bella combinación. Miren, todo sincronizado, 31 del segundo tiempo, Coquimbo 3 o Higgins 1. El partido más espectacular de la fecha, el de Católica y Antofagasta. Qué bueno, el gol de Lucas Tudor tras ese tiro libre. 25 minutos del primer tiempo, servicio de Gorosito. Gran anticipo ofensivo del Croata de la UC. Duodécimo gol de Lucas Tudor en la presente temporada. Alcanza al argentino, al Beto Acosta. La Croata en el tiro libre. El portero Tapia, gran figura. George Bill, el ex colocolino, en el empate para Antofagasta. A los 2 del segundo tiempo. Primero de Bill, que era su oficia de defensa en su nuevo club nortino. A propósito de defensas, Lester La Croa fue el que sirvió el tiro libre. Bill, el que anotó el nombre de La Croa y francés de Antofagasta, se repetiría en los 22 del segundo tiempo. Cuando se manda esta tremenda jugada. A los Hagi, ahí está La Croa. Como Rumania contra Colombia, la clava contra el segundo palo. Tapia la ve pasar. Y la Católica ve cómo se le va el título de invicto. Gran triunfo de Antofagasta. Por dos goles a uno, sobre la Universidad Católica, con este golazo de La Croa. El reencuentro de Everton con la victoria, 36. El cabezazo de Brites. Quinto gol del Paraguayo. 1 a 0 Everton sobre la Serena. Luego, a los 38 del segundo periodo, Marco Rodríguez. No estuvo muy sólido el portero Farías. Pero todo vale en la tarde soleada del Sausalito. 2 a 0, arriba el equipo de Viña del Mar. 41, Sergio Ceballos. El descuento para la Serena. Everton le gana a los mortinos. Al equipo de Llávar, por 2 a 1. La lluvia. Compañera del fútbol allá en el parque Shock de Osorno. Todo parecía indicar una gran victoria de los Osorninos. Pancho Ugarte le pega como los dioses, ¿ah? Mira, miren cómo la pone. El portero Llávar se estrella contra el palo. Nada pudo hacer. El festejo para el primer gol de Ugarte en el campeonato nacional. En el segundo tiempo, de nuevo Ugarte. La cabeza de Azaz. Y es el 2 a 0. Fíjese, bien adentro en el segundo tiempo. 18 minutos. 2 a 0, Osorno sobre Temuco. Pero, aparecería la dupla de Temuco. Poirier y Franz Aranzibia. Es el descuento. Cerca de la media hora. 28. Se apura Franz Aranzibia. Pasa la media hora. Ahora, la asistencia de Aranzibia. Cobo le pega suavemente con todo el tiro del mundo. Gustavo Poirier para el empate de Osorno y Temuco. A dos goles. Buen partido en el Parque Sogoto. Otro empate a dos. El equipo de Cobreloa se pone en ventaja tras este penal. Sancionado por el árbitro señor Guillermo Jara. Glaría. A un gol de Salas. Decimocuarto de Glaría. 1 a 0, Cobreloa. El calvo Orsusa. Cerrapó el notable jugador de Rangers. 28 minutos. Séptimo de Orsusa de la temporada. El empate a uno. A los dos del segundo tiempo. Aparece la cabeza de Rojas. Para el 2 a 1 de Calama. Para el 2 a 1 de Cobreloa. Y a los 38. Repite el infaltable Orsusa. A dos. Rangers y Cobreloa. En talco. En Palestino 2.